amigos el día de hoy nos vinimos ni más ni menos que a la baja mil miconi a la baja mil es un evento internacional que se hace aquí en encenada baja california exactamente en el boulevard vamos a andar recorriendo aquí vamos a ver los carros los trofis la clase 11 las motos también que son muy importantes las edecanes también de todo aquí así que quédense en este vídeo y desde la baja mil en encenada a california aquí comienza un spot más vamos a dar el recorrido aquí por el boulevard costero que es el lugar donde se pone pues estas carreras que son internacionales vienen mucha gente de diferentes lugares de diferentes países pues esta carrera baja mil es de las más grandes que invita a que la gente para que se venga aquí al boulevard costero que disfrute este evento la contingencia que te compre lotes también porque hay diferentes tipos de clases están los trofis están los bolsitos los bolsitos son los que llegan este un poquito más más tarde en las carreras como con la clase de 11 acá anda ahorita esta clase es lo que pasa que eso no están modificados ni nada pues esto va a empezar aquí en baja california se va a ir hasta la paz es todo el recorrido en esta regresa que van a regresar ellos el sábado se supone que tienen que regresar el sábado pero hay muchos carros que pues a lo mejor se atrasan o no sé algo les pasa entonces a veces terminan llegando hasta el domingo vienes seguido aquí para las carreras de la primera vez que te parece bien tienes con tu familia solo con un amigo nomás no solo el amigo que dijo vámonos dejemos a la mujer por un lado y me traigo al amigo a cotorrer aquí en la contingencia hay que sale para acá aquí ponen templetes de música este hay muchos hay como muchas carpitas donde venden gorras donde venden camisetas mucha comida también para la gente que dice oye pues qué onda no es nada más de carros no 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 hay comida bebidas hay música mucha música es un evento muy bonito libro para colorear mira con aquí para los niños también es para colorear gratis regalamos libros de colorear estos libros los hacemos es para prevención de accidentes en las carreras tienen temas de seguridad wow por ejemplo este viene por no ponerte en la curva este indicada enseñándoles desde pequeños que tenemos que tener precaución con este tipo de eventos verdad exactamente entonces pues como los grandes no entendemos esperemos que los niños chiquitos en tiendas claro ahora que también se van a poner mañana nada más hoy y mañana de hecho mañana pues vamos a traer más libros vamos a regalar camisetas para los niños aficionados y aquí vamos a estar desde las ocho o nueve de la mañana de la mañana ahí está mire para toda esa gente que nos está viendo que tiene niños véngase para este lado aquí van a estar regalando camisetas hay libros de colorear para los camisetas pero hasta mañana mis dos a los niños ok para los niños no bueno muchas gracias está muy genial también tengo que también este es un evento 100% familiar y también pues están aquí las carpetas apoyando también a los más pequeños de la familia que son los niños también para que se diviertan a misados y desde ahorita haciendo conciencia la seguridad es un evento donde también hay mucha seguridad ok siempre vas a encontrar policías por todos lados por cualquier cosa verdad esos ya lo miraron que trae su sombrero de pirata no ya va mucho la atención con ese sombrerito allá están todas las banderas de los partes de los diferentes países que participan vean y porque como ya dijimos es internacional este es un evento internacional de aquel lado ya pueden ver todas las banderas de los diferentes países que participan aquí en estas carreras para que están regalando stickers ahí mira por una mujer no 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 muchos niños también miran a pensar si aquí hay muchos muchos niños muchos adolescentes pero en su mayoría mis dos es gente ya grande gente adulta aquí está el templo te demuestra algo no está regalando nada ánimo 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 pero ya se ganó un monstruo a mí con esto mira es algo que necesitaba el templo te demuestra regala bebidas energía 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 que se vea que se vea energizantes vamos a darle para que me viniera tábica está bueno también agarra le agarra les gracias la gana monster patrocina los twins muchos puestos de comida así que tenemos los churros aquí tenemos plátanos mira qué rico se ve platanitos con cajeta mis años algo bien de este lado ya tenemos hot dogs aquí están los hot dogs para la gente que que no alcanzó a comer que no alcanzó a desayunar o que le da hambre cuando anda haciendo este recorrido que le da hambre aquí van a estar ellos todo el día y mañana también van a estar aquí con los puestos de comida con el puesto de hot dog para que se venga toda la gente que a la contingencia en el boulevard costero exactamente estamos ubicados ya meses de aquel lado también están las 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 edecanes las edecanes las bailarinas exóticas aquí pero como que como que siguen muy apagadas como que siguen apagadoras al 100 dice aquí la gente en el piloto hoy están plebes también cuántos años tienes leves plebes pero no tanto no tanto 15 en la baja mil corren cada año o es la primera vez cuánto tienen ustedes aquí con las carreras les deseamos mucho mucho éxito y que todo salga muy bien en esta en esta carrera así que hay que echarle ánimos a la gente de aquí de baja california a ellos son de mexicali hay que echarle ánimos para que todo le salga muy bien en esta carrera que timson en el motor sports para que sigan todas las redes sociales nos vemos en la meta el chicali con el calor para que se empecé a sentir un poquito de calorcito en la mañana estaba fresco pero ahorita con el sol está bien ánimo ánimo sabes que me faltó mi sombrero ese grandote que siempre cargó para todos los vídeos no lo encontré por eso no me lo traje si quedaste puesto mi sombrero de pirata no 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 gracias gracias pero la que está otro equipo donde serán ellos hoy es el primer día y que hay que dejar bien en claro que hoy es el primer día miércoles 16 de noviembre y jueves 17 de noviembre la contingencia tiene en sanada baja california que se pone re bueno el ambiente y luego con en la noche se hace el el monster pario que se pone de aquel lado de la calle primera contra esquina del papás ahí exactamente en el medio se pone el monster par y que hay música y djs que vienen de lugares pues internacionales está toda la mezcla con esta toda la marcha aquí está la tienda de score las camisetas suéteres alejos de todo pueden encontrar aquí gorras para toda esa gente aficionada se usa muy buenos días amigos andamos deleitando paladares nuevamente un honor tenerlos aquí de visita amigos mira tenemos vamos a cocinar lo que es este platillo de casa que es el pulpo enamorado maravillas de la baja cocinado con la salsita de la casa tenemos aguachiles cebichito cocteles pura calidad con el puro camarón de los que me gustan y que ricos vamos a estar aquí vamos a estar cocinando miércoles y jueves que son los días de contingencia y el viernes de carrera vamos a estar en carrera apoyando en un check check número uno de recomendaciones para la gente que se vaya a la ruta que vaya y le disfruten con seguridad que no hagan rampas que no tienen basura no se metan a la pista y disfruten en familia más que nada de eso si es sobre todo porque si siempre siempre en este tipo de eventos ocurren como que accidentes pero hay que tener precaución porque ese es un evento 100% familiar pero hay que cuidarnos entre todos hay que cuidarnos saludos y sigan las redes sociales también youtube como está claro que sí muchísimas gracias en facebook mariscos y en youtube baja ellos hay esta gente para que lo sigan gente ya mucha gente ya lo conoce ya sabe qué onda aquí nada más con mi compito allí yo mi nombre es fernando vega soy el creador de la salsa azteca de chistepín de temado orgullosamente de aquí encenada y esta es la edición especial de la baja miel esta salsita la fabricamos aquí en encenada con chistepín es la primera salsita que se puede comer la gente que tiene gastritis sin problemas y disfrutar sin broncas tiene un sabor tiene un picor mediano muy aceptable no te causa tanto problema pues para gente que no comentan tópicos o lo importante es el sabor no está perfecto entonces esta es esta salsa que como para que la pueden usar para todo lo que uno quiere usar para mariscos pozole menudo birria el huevito el sándwich para lo que tú para todo presente aquí también la salsa azteca se llama de chistepín de temado chistepín de temada venganse realmente en cenadense hoy vas a estar aquí cuando hoy mañana hoy mañana y el viernes y el sábado aquí en esos cuatro días y echándole ganas que nos vengan a apoyar y consuman local éxito entonces éxito con la salsa donde te pueden encontrar para la gente que no puede hacer un salsa azteca de chistepín de temado en tiktok y en instagram también hay un bailecitos hay especiales y nos vamos a meter otra vez para el race line con y que es acá donde están todos los los trophies de mañana donde van a todos los trophies ya este que compitan por el título mañana tempranito verdad mañana otra vez empieza a las 9 de la mañana aquí a mi espalda es el templete de polares allá está el templete de polares con y oye polares dato importante tienen mucho que entraron aquí en la a la baja o es poco porque yo no había visto el templete de años anteriores el templete yo tampoco lo ha mirado había mirado el de coca-cola el de monster es algo nuevo a ver díganos aquí la gente que nos que va a mirar este vídeo déjenos aquí en los comentarios la auténtica banda de nayarí de donde vienen ustedes estamos del tic y nayarí y un principio de jala nayarí un saludo a las peñitas mayarías también claro que sí por allá por rosablanca cofradía guajes hoy una gente que anda por aquí en las carreras mayorito todo el mundo miren y aquí hay mucha gente de nadie lo va a mirar porque él es de nayarín está la banda auténtica de nayarí esperando los que se vengan a hacerlos aprovecho para mandarle un saludo a mí a mi tío josé lomeli de la banda la piñera que está en la coquera un saludo saludo para la coquera aquí de parte de los de los banda auténtica de nayarín quedaron los saluditos hasta nayarín con éxito y que les vaya muy bien en esta baja tal es la fiesta que si quieres algo en vivo pues agarras ayer el norteñito la banda y aquí todo a todo este lugar se ponen a tocar y aquí se hace la fiesta buenísima con la gente pide una entrevista en inglés a la gente de una entrevista en inglés verás que ahora sí que eso no te lo vengo manejando yo sé que sí y aquí hay mucho aquí hay mucho para desarrollar mi segundo idioma para mis que casi me atropellan a esta zona con el tema vayan a ver con el mazo de canes de zona de canes de canes seguimos dando el recorrido desde donde empezamos de que la habitamos como amistad no sé usted todo este evento y aquí es la mitad justamente aquí con él a ver si me regalan otro monster acá yo creo que levanto la mano y que me regalen otro monster no este tipo de eventos para la encenaense la verdad es que este ayudan muchísimo la economía porque viene mucha gente de otras partes y consumen todo lo que venden aquí hoteles restaurantes los puestos que hay en las calles de comida de ropa pues de todo un poco lo que me gustó también es que están haciendo conciencias con los más pecas también así ya viste la carpeta que miramos allá de los libros que les enseñan a los niños pues qué es lo que deben de hacer no cuando hay este tipo de eventos hoy a poco porque tomamos metiendo otra vez mañana va a estar bien y sin poco pues van a ver aquí en el vídeo la diferencia de hoy y la diferencia de mañana va a haber dos días de baja mil aquí en el canal de un spot más no me sabe así y también a lo que me vengo a la meta a la meta muy seriamente otra vez que es un monstruo con él y por aquí pasa con el carro que tomaremos que ahí está saludo ella me tocó un monstruo a verde de mano no tomando ultra parada es como está el barco de también a grabar la vaca oye usted que anda haciendo aquí viene a vender algo viene a mirar yo vendo dulces parro y también y también viene a disfrutar de este evento va dejando disfrutando del evento sanguera y qué tal el monstruo está bien el monstruo nos lo dejamos con un monstruo y algo hay una energía para agarrar energía desde el señor para seguir vendiendo dulces ánimo pues ánimo case para el teléfono calcas hola mira con aquí para ver para las llaves pulseras vasitos para el café para el té para lo que tú quieras el recuerdo y tomó el recuerdo que no está aquí de la bien no tienen apoyarnos aquí se van a poner mañana también y mañana tenemos estar hasta el sábado el sábado nuestro competidor en la tráfico para que vengan a apoyar pero como se se van a apoyar todo méxico claro cuánto tiempo tienen que aquí está participando dos años ok los años con ella miras los años en la última competencia ya llegamos al número 10 en trofe track son buenísimos entonces hoy con él hay que apoyar también aquí el talento mexicano y vienen de guadalajara y aquí están con este puesto vendiendo recuerdos vendiendo vasos encendedores plumas todo con su marca hay que apoyar también en este lugar voy a poner pero fíjate que va en número 10 compitiendo contra robbie guardón compitiendo ahora está muchas felicidades contra la mcmillan con mcmillan muchas felicidades y mucho éxito para que lo sigan en las redes sociales vienen de guadalajara y hay mucho mexicano famoso también que anda aquí en las carreras es muy reconocido en este en estos eventos y que han tenido también buenos lugares y se os menciona los 1 a ver mención a los 1 pero tenemos de los campeones de con el team bildózola todo bildózola toda la familia gustaba bildózola todo bildózola junior este alan ampudia también tenemos ahí se me fue el nombre del el de elias hannah el día este mexicano de donde elias hannah aquí de quien se nada si les digo hay mucho mucho mexicano también compitiendo aquí en la baja mil y en todas las carreras en la 500 la 250 a la 400 en todas las carreras hay mucho mexicano no compitiendo te dejaron sola el papá la papá también estoy aquí invitando a la gente a que pase a la carpa de papas para que tomen la cerveza para pasar está acá adentro pues invita a la gente mira aquí te invitan las para que vengan y pues disfruten su cerveza papas también hay micheladas y hay juegos muy bien está acá adentro de este lado en la carpa de papas para que se vengan a echar una cervecita bien fría dice la muchacha gracias a nuestros amigos de aventuras ángel no te regalaron un monstruo y estaban regalando un monstruo regalando a ti que te gusta tanto oye qué onda que les está apareciendo este evento ya han venido en otras ocasiones es la primera vez es un buen lugar no para hacer vídeos para armar el cotorreo también para conocer las diferentes clases de carros les gusta no les gusta nos encanta cada año es esto pues aquí andan nuestros amigos de aventuras ellos también andan grabando vídeo para su canal así que vayan vayan a su canal de aventuras suscríbanse denle like a sus vídeos y compartan es muy importante las compartidas los baños de mira con él en 10 pesos y si está de ser un por día entonces cada ratito yo creo que te comía la pulsera no es y yo creo que sí sí o si eres de las que entra cinco o seis veces en un ratito cómplice la pulsera de 50 pesos que los baños están limpios porque yo ya pase de aquel lado los baños están limpios vale la pena pagar esos 10 pesitos y claro y hay baños por todos lados para esa gente que dice no que yo que yo tomo mucha cerveza y que quiero el baño cada rato aquí hay baños por todos lados que no te vas a preocupar por eso y ven a mi espalda cada este lado acá están los cruceros que ya llegaron aquí en cenar baja california va a haber muchísima gente al rato en la noche en el en el área de r1 se va a poner buenísimo y mañana todavía más y mañana que es el otro día en contingencia también se va a poner bien bueno aquí con toda la gente con todo el turista con la gente que viene de fuera para el encenadense pues la neta les va a caer muy 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 bien pues bien amigos hasta aquí hemos finalizado este recorrido de la baja mil aquí en encenada baja california exactamente en el boulevard costero que después de dos años que teníamos pues de pandemia no se había hecho este tipo de eventos así se hacían las carreras pero no se había hecho la contingencia así que hoy va a estar duro va a estar bueno va a estar a reventar hoy miércoles y mañana jueves también está la contingencia y ya el viernes es la salida de los carros y el sábado es el regreso la llegada es aquí en encenada el sábado durante todo el día están llegando éste los carros para la gente que quiera venirse para acá quiere disfrutar de este tipo de eventos los invitamos aquí en encenada baja california exactamente aquí en el boulevard costero pues muchísimas gracias por quedarse al final de este vídeo yo soy con y por aquel lado en cámara se encuentra ceo ánimo ánimo todas rosilla saludos no se olviden de darle manita arriba a nuestros vídeos de comentar de dónde nos estás viendo y también de compartir amigos eso nos ayuda muchísimo y muchísimas gracias por estar aquí en este vídeo nos vemos en el próximo esto fue un spot más un día más miro ese sol saludar el mismo que el día de ayer vio despedirme de casa llevo en la mochila mi amor por viajar y una compañera pendiente si mis piernas se cansan quizás mañana no encontremos nada quizás pasado la gaviota descanse a sus alas quizás las garras nos pongan barras más un equipo es un equipo en las buenas y malas se usen con aventureros del riesgo hoy me dan ganas que el cielo sea mi techo casa pequeña con patio gigantesco mañana nos mudaremos un spot más del tiempo se usen con y aventureros del riesgo hoy me dan ganas que el cielo sea mi techo casa pequeña con patio gigantesco mañana nos mudaremos un spot más del viento y Gracias por ver el video.